Bueno, vamos a presentar primero de esta manera el tema. En la Argentina somos 40.518.951 ciudadanos. El Estado desembolsa 600 millones de pesos por año para transmitir el fútbol. El fútbol para todos le cuesta a cada argentino 14 pesos con 80 centavos por año. Es decir, por mes pagamos un peso con 23 centavos. Si usted quiere ver los cuatro partidos que su club juega cada mes, lo que finalmente está pagando es 30 centavos por partido. Por mes se televisan 40 partidos. Piense que puso 3 centavos para que 25 millones de personas disfruten del fútbol, como usted. ¿Pero por qué cobrarle a todos si hay personas a las que no les interesa el fútbol? Hay muchos chicos, no le podemos cobrar, muchas personas de edad que no les alcanza con la jubilación para pensar que están pagando por el fútbol. Vamos a hacer una cosa, le vamos a cobrar solamente a los grandes contribuyentes. Vamos a ver el número de contribuyentes, el precio del Estado, para que ustedes piensen cuánto se toma de cada gran contribuyente para pagar el fútbol. En la Argentina existen 4.340.000 grandes contribuyentes. El Estado desembolsa 600 millones de pesos por año para transmitir los torneos de fútbol. Si en un gesto de generosidad los grandes contribuyentes decidieran costear el fútbol, cada uno de ellos pagaría 138 pesos con 20 centavos anuales. Es decir, por mes pagarían 11 pesos con 52 centavos. En un mes se televisan 4 fechas y son 10 partidos por fecha. En total, 40 partidos. Por la televisación de cada uno de los partidos, cada gran contribuyente estaría abonando alrededor de 30 centavos. Serían 30 centavos para que disfruten 40 millones de argentinos. Todavía no. En todo caso, por ahora, 25 millones. Ustedes saben lo que es no tener nada. Que llegue el día de ocio y quedarse en Lanús, en Berizo, donde sea y en el resto de la Argentina, el día de ocio del trabajador, el que menos gana, el que menos tiene, el que más dificultades económicas tiene. Ama a Independiente, a Racing, a Boca, a Vélez, a River, sufre con eso. Esto es su pertenencia. El proyecto que significa de vida, yo diría hasta de salud mental, cuando llega ese tiempo de ocio y no tiene nada para hacer, no tiene ni para ir de pronto a la plaza. Que le den el fútbol, que le den lo que le corresponde, lo que ama, de esta manera y con estos costos, no está mal. Enseguida vamos a ver cómo se paga. Pero además hay una integración de la familia. Cada una de estas personas seguramente estaba en familia viendo el fútbol. Porque eso es parte del proyecto que ahora determina que la gente no se tenga que ir al bar. El jefe de familia se va al bar, la señora se queda sola. Los chicos a la esquina porque al bar muchísimas veces por edades no pueden entrar. Están todos en el living, mirando el fútbol. Es también una cuestión de integración familiar. Pero mi temor, después de 15 años, hablando de esta posibilidad, es que le quiten el fútbol otra vez a la gente, o sea, a ustedes, para dárselo nuevamente a quienes lo robaron, porque esa es la palabra. No puedo sustituirla. Durante 15 años, sin licitación, sin nada, porque a Julio Grondona le parecía encantadora la cara de Mañeto y todos los amigos de Clarín y de Torneos y Competencias, tomen el fútbol, halgan mucha plata con esto. Y con esa plata comprense 260 canales. Y cuando venga la ley de medios para que entreguen esos canales van a encontrar quizás la aprobación en última instancia, porque de eso hay ciertos temores, que la Corte Suprema de Justicia, en su pertenencia social y demás, no encuentre necesario todavía la desinversión de esos canales comparados todos con la chapa del fútbol. 260 canales estamos diciendo. Miren la campaña que hay de presentación del tema sobre cuánto le cuesta el fútbol al Estado, cuánto pierde, etcétera. Veamos, porque las diferencias son muy grandes. ...que recibe el fútbol para todos. La principal apunta a la plata que el Estado pierde. Son tantas las acusaciones que ni siquiera se ponen de acuerdo en cuánto dinero se gasta. Hagan sus apuestas. La Nación publicó el 23 de mayo una nota titulada El fútbol para todos cumplió un año en rojo, en la que afirma que la primera temporada del programa arrojaría un déficit de 409.349.991 pesos con 60 centavos. Pero Clarín aumentó la cifra unas semanas más tarde. El 6 de julio dejó en claro que el primer año del fútbol estatal dejó pérdidas por 550 millones. Y suban las apuestas. Los radicales redoblaron literalmente la apuesta y según informa Perfil el último 19 de agosto denuncian que fútbol para todos da pérdidas por casi mil millones. ¿Quién da más? Estoy afiliado a la idea de que el fútbol para todos es algo formidable para millones de personas, sobre todo para las que no tienen nada, porque aquellos que podían pagar 60 o 70 pesos, no sé cuánto costaban los codificados, naturalmente no tienen en cuenta la imposibilidad de otros millones que quedaban afuera para que ellos pagando hicieran el negocio de esas pocas personas que, no sé si son tan pocas, que integran torneos y competencias y clarín y que se quedaban con el fútbol. Se lo quitaban a la gente y hacían muy buen negocio. Pero de todas maneras, si el gobierno cumple lo que dijo la presidenta respecto a que se daba una nueva dirección al dinero que se gastaba en publicidad, quiero hacer este razonamiento con ustedes. En el 2009, en el primer semestre, el gobierno gastó en publicidad 600 y pico de millones de pesos. Nadie dijo nada. Entonces le hicieron algo al respecto, quejas, enojos del grupo clarino, quien fuera, no. Porque hacían plincaja, abrían la caja, ponían ese dinero para hacer el mismo tipo de publicidad que ahora se hace a través de Canal 7. Como el dinero iba para ellos, no había ningún problema en que se gastaran 650 millones. 650, tomemos 600. En realidad son 1.300 la cifra que debo presentar. 1.200 millones. En consecuencia, es lo que se iba a gastar de publicidad en el 2009. A estos 1.200 millones les vamos a hacer un corte por la mitad. Con esto, que era lo mismo que se gastaba, pagamos el fútbol. Y todavía quedan 600 millones para la publicidad que llamamos convencional. Esa es la realidad. Si el gobierno hace bien las cosas, si no se engaña a sí mismo, si a los 1.200 que iba a gastar en el 2009, no le agrega 200, 300, 500 millones más, habrá cumplido la palabra. Y entonces el fútbol se estará pagando con lo mismo que gastaba de publicidad, que era mucho. Tendríamos que reducir la cifra. A descentarla un poco. Porque lo que yo tomo del primer semestre tiene que ver con las elecciones. Por supuesto que el gobierno puso toda la carne en el asador en aquellas elecciones, en las cuales, por otra parte, ya sabemos cómo les fue. De esta manera se tiene que pagar el fútbol. Si el gobierno cumple, estará bien. Y si el gobierno no cumple, habrá que discutir. Si el Estado puede realmente hacerse cargo o no de lo que es salud mental, integración de la familia, y ya verán en alguna entrega posterior, hasta seguridad. Les vamos a contar lo que pasa con el 911, cuando se están jugando los partidos. Todo esto presentado porque cada vez que veo a los políticos quejándose contra el fútbol para todos, tiemblo. Es una propuesta de gobierno bastante insólita, que es sacarle plata pública a los sectores más necesitados de la sociedad para blanquear los negocios de los que dirigen el fútbol en la Argentina. Todos queremos ver gratis, y por la pantalla abierta, y canal de aire, pero esto, si es gratis, lo tiene que ceder la AFA. No poner entre todos los argentinos esa suma. No me parece una prioridad destinar fondos en este momento, que se hablan de 600 millones por año, 90 millones de anticipo, al tema fútbol. Deberíamos focalizarnos en esas dos cosas, en transformar las oportunidades en realidad, y en derrotar los problemas que está ocasionando la pobreza en la gente. No es serio que el fútbol para todos sea una excusa, para que por muchísima plata que deja de entrar al Estado por publicidad, se haga permanentemente publicidad. Se publicitan cosas que no se prueban, se publicitan cosas que no se han hecho. Nos enteramos que del pacto Kirchner-Grondona, los argentinos van a tener que poner 600 millones de pesos. Si la señora Presidente tiene recursos para darle dinero a un mafioso como Grondona, explica a la ciudadanía cómo no tiene recursos para los pobres del argentino. Será bueno seguramente que las personas importantes de la política sepan lo que el pueblo dice del fútbol para todos. Julio Aurelio ha hecho para nosotros una encuesta, les va a contar a Julieta mejor, de qué manera las realizamos, porque somos nosotros, a través de Julio Aurelio, claro, y toda su experiencia y su vocación de servicio, quienes llaman a la gente. ¿Cuántos casos? Exactamente, 2.368 casos, entrevistaron a Aurelio Aresco durante toda la semana y preguntaron lo siguiente, preguntaron sobre el financiamiento de la transmisión del fútbol argentino, Víctor Hugo, y estos fueron los resultados, aquí lo estamos viendo. La televisación del fútbol debe ser gratuita, financiada por el Estado y la publicidad, el 60%, estuvo de acuerdo con esta afirmación, no sabe, no contesta, el 12%, la televisación del fútbol debe ser paga y el Estado no aportar fondos, el 28%. Vamos a ir a la segunda pregunta, que fue sobre la calidad de la transmisión del fútbol argentino, algo que vos preguntabas hace un ratito. ¿Buena o muy buena, el 82%? Luego, ¿mala o muy mala, el 14%? Bueno, vamos a la próxima, entonces, hasta aquí, hasta aquí. Sí, la próxima es un pedido de disculpas a la gente de Julio Aurelio. El otro día tratamos el tema del aborto. Ya saber, gracias a Julio Aurelio, en 2.270 casos en todo el país, llamando por parte de Julio Aurelio, que 53% de los argentinos quieren que se discuta y están a favor de la despenalización del aborto, fue un dato excepcional. Hubo otros datos, pero en uno nosotros la macaneamos, para decirlo bien claramente. Porque Julio Aurelio, a la pregunta, ¿qué opina de despenalización del aborto para mujeres de edad avanzada? Nosotros hicimos la torta que presentamos allí de una manera errónea, y pusimos que un porcentaje muy alto estaba de acuerdo también. Y no es así, veamos cuál es el real porcentaje. ¿Te parece bien? Repasamos entonces todo lo que fue la encuesta sobre el aborto, sobre 2.272 casos en todo el país en este caso. Le preguntamos primero si formaría parte de los derechos de las personas decidir sobre sí mismos. Esto fue lo que nos contaron. De acuerdo, el 53%. En desacuerdo, 35.2%. También les preguntamos en la misma encuesta, ¿el aborto en casos de violación? ¿En qué medida está de acuerdo en la posibilidad de ampliarlo? Respondieron. No saben, 4.6%. De acuerdo, 76.2%. Y en desacuerdo, 19.2%. La siguiente pregunta, ¿el aborto en mujeres menores de edad? ¿En qué medida está de acuerdo en la posibilidad de ampliarlo? Y esto nos respondieron. No saben, 3.7%. De acuerdo, 53.4%. En desacuerdo, 42.8%. Y también hubo otra pregunta, ¿el aborto en mujeres mayores de edad? ¿En qué medida está de acuerdo en la posibilidad de ampliarlo? Estas fueron las respuestas. En acuerdo, 55.3%. En desacuerdo, perdón. Y de acuerdo, 38.7%. Aquí está. Gracias, Julieta, por todo. Una vez más. La línea que nosotros presentamos, información, más información, menos riesgos. El lunes, de alguna manera, no dio abasto. Las llamadas de un mes se produjeron en apenas unas horas después del tratamiento que le dimos al tema. Y vamos a seguir, por cierto, con esto. Amigos, les agradezco muchísimo a estos profesionales de Canal 9 con los que me estoy conociendo. Algunos son viejos conocidos, claro. Y me siento muy, pero muy a gusto. Muchas gracias, a todos, por ese profesionalismo que están poniendo. Y a Jefe, que me está respaldando de una manera que no sé ya cómo decirles muchas gracias. A ustedes especialmente. Gracias. Y hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Gracias.